Después de un par de meses regresa la actividad en la arena urbana, será este sábado por la tarde noche cuando se presenten cuatro gradadores nacionales, destacando la presencia de Huracán Ramírez Jr., además se contará con elementos locales. En la batalla estelar nuevamente se presentará en la capital del estado Huracán Ramírez Jr., un elemento que ha tomado muy en serio su papel de hijo de una leyenda y ha dejado con buen sabor de boca a los aficionados siempre que se presenta. Para esta ocasión el Junior se hará acompañar del creador conocido como Licaner Jr., ambos tendrán que enfrentar a hijo de Zumbido, un elemento que a pesar de tener el nombre de su padre ha venido presentando nuevas cosas en las arenas y para cerrar será Asmodeo quien esté completando la pareja. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate. Este fin de semana se realizará el selectivo estatal de boxeo donde se elegirán a los pugilistas que integran la selección Chiapas que participará en la fase regional de la Olimpiada Nacional Juvenil 2018. Dicho evento tendrá como sede el Parque Central de la Colonia 20 de noviembre. El evento tendrá lugar en la cancha de básquetbol iniciando el sábado a partir de las 6 de la tarde y el domingo desde las 11 de la mañana. Evento organizado por la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte en coordinación con la Asociación de la Especialidad. En esta edición el estatal contará con la participación de púgiles de los municipios de Tapachula, Tónala, Ococingo, Tuxtla Gutiérrez, Escuintla y Comitán, quienes buscarán en las categorías 15, 16 y 17 y 18 años un lugar en el equipo estatal. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este sábado el Pueblo Mágico de Comitán de Domínguez se vestirá de fiesta con la realización de la primera edición de la carrera pedestre San Caralampio, la cual consta de una distancia de 5 kilómetros y arrancará a las 8 de la mañana de la iglesia del mismo nombre. Los integrantes del comité organizador están listos para recibir desde temprano a los corredores, para quienes la participación es en categoría libre, ramas varonil y femenil. El objetivo es incentivar a la población a hacer deporte, así como apoyar una causa noble. El recorrido está trazado sobre las principales avenidas de la localidad y la meta será en la iglesia San Caralampio. Al final de la competencia, el comité organizador premiará a los ganadores de los tres primeros lugares de ambas ramas. Asimismo, llevarán a cabo una rifa de regalo sorpresa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. Con un duelo amistoso comenzarán este sábado las actividades de la pelota suave en el campo de softball del Parque Cañahueca, programado por la directiva de la Liga Tuxtleca de la Especialidad, y el domingo se llevarán a cabo los partidos de la final del torneo invernal varonil y femenil. Para las 17 horas de este día, se estima que la novena de Halcones, monarca de primera fuerza, se enfrente con Mustang en duelo amistoso, en el que pondrán a prueba su nivel de juego. El domingo las acciones iniciarán a las 10 de la mañana y serán las damas las primeras en tener actividad. Y es que la novena de Guerreras enfrentará a Chicas Ámbar en duelo final del torneo invernal, compromiso que pinta para ser atractivo, ya que en un solo partido se definirá el campeonato. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. Este sábado en punto de las 9 de la mañana, las instalaciones del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos y del Parque del Oriente se estarán jugando los partidos de la jornada 4 de la Liga Municipal de Vólibol OMA en el campeonato Octavio Iturbe Urbina. En lo que respecta a la rama varonil, Novato se estará enfrentando Enigma para iniciar los cotejos, mientras que Transportes lo harán Tardillas Menz, Surimbos contra Rangers Era y 40 y más contra Titanes. En lo que respecta a la primera fuerza femenil, Queens se estará midiendo ante Transportes, Ardillas Máster contra Deportivo Huixla, Talos ante Tucanas, Leonas lo estará haciendo ante Acala, Secretaría de Educación contra Istech y Sinalex contra Amazonas. Y finalmente en la segunda fuerza femenil, Justicieras lo estará haciendo ante Surimbas, Osumacinta contra Freyas y finalmente Troyanas ante Semán. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Este sábado a partir de las 18 horas en la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente, se estará jugando el partido de la gran final de la sexta edición femenil de la Copa Italia, donde Tuxla FC se estará haciendo los honores al conjunto de PPFC. Los dos conjuntos saldrán al terreno de juego en busca de levantar el título de campeón. Tuxla FC tratará de coronarse como nuevo monarca de la competencia, mientras que PPFC querrá reafirmar el bicampeonato, ya que ostenta la corona de la pasada campaña. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Este sábado iniciarán los encuentros correspondientes a la fecha 12 de la Liga de Fútbol 7 en Tera TMX, arrancando con el juego entre Lobos Boab y Cafetaleros en punto de las 14 horas en la cancha sintética de Sears. Los licántropos vienen de perder ante el conjunto de gallos blancos por marcador de 4 a 3, por lo que buscarán sacarse la espina y hacer un buen juego ante los tapachultecos, quienes vienen de menos a más en el torneo. En otro compromiso, Querétaro recibirá Monterrey, Necaxa visitará Chivas, Xolos lo hará frente a Pumas y Jaguares Negros recibirá la visita de Cuervos de Tuxla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Este sábado, Tuxla FC recibirá la visita de Puebla FC Premier con el objetivo de mantener su buena racha en el encuentro correspondiente a la jornada 6 del torneo Clausura 2018 de la Liga Premier, que iniciará en punto a las 16 horas en el Estadio Víctor Manuel Reina. Los chapanecos llegan por revancha a este compromiso luego de que el fin de semana anterior perdieran el invicto en la cancha de la cantera ante la escuadra de Unam Premier, que hizo mejor las cosas y se quedó con el marcador a su favor de 1 a 0. Por su parte, el conjunto de la franja viene de perder 1 a 2 en el complejo deportivo Los Olivos ante Pachuca Premier, por lo que esta vez saldrán a luchar por un buen resultado que le permita salir de la parte baja de la clasificación. Pese a la derrota, los Conejos ocupan la segunda posición del Grupo 2, con tres partidos ganados, un empate y una derrota, sumando un total de 11 unidades. En tanto, los camoteros se ubican en la decimoquinta posición, con una victoria, dos empates y dos descalabros con apenas 5 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. ¡Gracias!